Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Un sábado entró Jesús a la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca. Levántate y ponte ahí en medio. Y él, levantándose, se puso allí. Entonces Jesús les dijo. Yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos, le dijo. Extiende tu mano. Él lo hizo. Y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco En el Evangelio del Día, Jesús pregunta a los fariseos si es lícito o no sanar en sábado. Pero no responden. Él entonces toma de la mano a un enfermo y lo sana. Los fariseos, confrontados con la verdad, callaban. Pero luego chismorreaban por detrás. Y trataban de hacerle caer. Jesús reprende a esta gente, que estaba tan apegada a la ley, que se habían olvidado de la justicia. E incluso negaba la ayuda a los padres ancianos con el pretexto de haber regalado todo al templo. Pero, ¿quién es más importante? ¿El cuarto mandamiento o el templo? Esta forma de vivir apegados a la ley, les alejaba del amor y de la justicia. Cuidaban la ley. Descuidaban la justicia. Cuidaban la ley. Descuidaban el amor. Eran modelos. Eran los modelos. Y Jesús, para estas personas, solo encuentra una palabra. Hipócritas. Por un lado van por todo el mundo buscando partidarios. Y luego, cierran la puerta. Hombres de la cerrazón. Hombres tan apegados a la ley, a la letra de la ley. No a la ley, porque la ley es amor. Sino a la letra de la ley que siempre cerraban las puertas de la esperanza, del amor, de la salvación. Hombres que solo sabían cerrar. TIEMPOS DE REFLEXIÓN Una de las actitudes que Jesús rechaza con más fuerza es la hipocresía. Es la actitud de la gente que quiere aparentar que son buenos, inteligentes o rectos, para luego comportarse al contrario de lo que profesan ser. Esta es la actitud de los escribas en este evangelio. Jesús llama al hombre enfermo para hacer una obra buena en él. Los escribas quieren acusarle por curar en sábado, que estaba prohibido por la ley de Moisés. Jesús les pregunta si es lícito o no hacer el bien en sábado. Era obvia la respuesta, pero por querer acusar a Jesús, callan, como si no supieran qué responder. Pero sí lo sabían, y aún así callaron para no tragarse sus propias palabras de prohibición de la ley. Para seguir aparentando que lo sabían todo, que aplicaban la ley al pie de la letra, que eran justos y no pecaban en sus comportamientos, pero sí pecaban en su corazón lleno de soberbia e hipocresía. Eso era lo que más disgustaba a Jesús, pero al mismo tiempo era lo que le daba más tristeza, porque Jesús vino a salvar a todo el mundo, tanto a los buenos como a los malos. Pero necesita nuestra colaboración, que nuestro corazón esté desprendido de nuestro egoísmo, para que pueda acoger los criterios de Cristo, que es el amor, la generosidad, la donación personal, y sobre todo, la humildad de corazón. Oremos. Jesucristo, tú eres fuente de la auténtica libertad, aquella que me puede llevar a optar siempre por el mejor bien. Te pido que me concedas la gracia de saber darte siempre el lugar que te corresponde en mi vida. Tú eres mi mejor amigo porque hasta has dado tu vida por mí. Ayúdame. Quiero serte siempre fiel y corresponder plenamente a tu amor. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.